¡Hola! Buenas noches, pechochas y pechochas. ¿Cómo están? Miren, paso un ratito a saludarlos. Ah, miren, ahora no traigo mi pupil antes. Ni traigo casi maquillaje. No traigo nada, no se vayan a espantar. Ahí nomás un poquito normalito, ni mis uñas. Mañana me voy a hacer mis cuñas acrílicas. A ver si les hago un videito, si Dios quiere, para mis uñas, que me las estoy haciendo. Y este, y dices, nada más grabarles un ratito. No los espanto porque no traigo maquillaje. Miren, estoy aquí tomándome un juguito de manzana. Por eso se me ven los ojos raros. Este, y pues, salud, pechochas y pechochas del YouTube. Por todos los suscriptores que han estado suscribiéndose a mi canal. Les doy las gracias y bendiciones. Los quiero mucho. Y pues aquí estoy festejando yo solita. Bueno, mis niños andan ahí jugando, pero obviamente no van a festejar conmigo. Yo festejo solita lo que es esto. Entonces, este, como buena mamá de casa, no descuido a mis cinco hijos. Y yo aquí estoy tranquila, relajada. Ahorita estaba mirando algunos videos de ustedes, pechochas y pechochas, en el YouTube. Y pues dije, me voy a poner una copita, una copita aquí. Y este, y pues, hoy estuvo más fresco, miren, porque allí a dos días se hizo mucho calor. Y ahorita está frillito y me puse mi bufanda color rosa. Este, y estoy más calientita, aunque no dejo andar con mis mires, mis shortsitos. Ando siempre, pero mi bufandita. Y pues aquí, dije, voy a hacer un videíto para compartírselos. Porque todavía no puedo hacer este en vivos, pero ya me dijo el pechocho Baby Blue cómo hacer, bajar una aplicación. Y no sé si sea es para eso. Y tengo computadora, voy a comprarme ya en la cámara. Este, porque mi hijo me dijo que ocupaba la cámara, entonces la voy a comprar. Para este, a ver si puedo hacerles en vivos, ahí, para platicar pechochas y pechochos un rato. Y pues a ver quién le gusta la diversión. Yo me divierto en mi casa, no necesito de salir, ni descuidar a mis hijos. Yo aquí sola, tranquila, normalita. Ya un rato más se duerma en ellos. Y pues yo aquí estoy bien tranquila, verdad, sin descuidarlos. Y yo sola me relajo. Entonces, este, pues aquí estoy, miren, saludándolos. Y pues, me pongo mi musiquita yo sola aquí. Miren, nada más que la voy a poner. Miren. Me encanta mucho esa canción de Titanic, pero la estoy poniendo en karaoke. En karaoke para que no se escuche la canción para no, este, no dañar lo del YouTube, ¿verdad? No tiene letras. Es karaoke. Entonces, ay, ay, ay. Me encanta esta canción, bien romántica, bien hermosa y maravillosa. Y de hecho, tengo karaoke, pero, este, ya que hagan vivos, a ver, vamos a hacer un viernes de pijamada con dulce. Así le voy a poner a mi tema. Un día de pijamada con dulce. Entonces, este, cuando llegan vivos, y pues a mí me gusta, está tranquila. Y miren, por ahí, no sé si se puede, pero miren, ay, un poquito. Esta es la que uso yo. Like. Porque estamos gorditas, pues tenemos que estar like. Entonces, pues salud, pechochas. Pechochos, cuídense mucho y muchas gracias por estar suscrito a mi canal y estar comentando las pechochas que me comentan, las quiero mucho. Les mando muchas bendiciones, las quiero mucho. Y pues ahorita me voy a hacer un en vivo en Facebook para los que me quieran seguir. Nomás díganme de dónde vienen para poderlos, este, recibir con los vasos abiertos. Estoy como dulce de la O. Ay, nomás, fíjense, si tengo en vivo recientes porque ese es porque hace años tenía otro. Entonces, fíjense que tenga ahí, este, publicaciones recientes o unos en vivos que hice que están ahí en público. Por favor, nomás, mándenme un mensaje y díganme de dónde vienen, díganme, díganme, vengo de tu canal de YouTube y te voy a aceptar, ¿ok? Cuídense mucho. Y ahí, ahorita me voy a ir en vivo al Facebook. Cuídense, besos. Bye.